¿Qué más en gramos de nitrato de sodio debemos tomar para preparar una solución bajo las siguientes condiciones? 70 mililitros a 0,5 normal. La masa molar de la sal es de 85 gramos por cada mol. Entonces, para resolver este problema vamos a necesitar cuatro fórmulas que son las siguientes. La primera, la definición de normalidad simple, que nos dice que la normalidad simbolizada como f va a ser igual a la cantidad equivalente que se encarga por la concentración molar. La segunda fórmula es la fórmula de la concentración molar, que va a ser igual a la cantidad de sustancia en moles dividido entre el volumen de la solución. Y finalmente, bueno, como tercera tenemos la fórmula de la masa molar, que nos relaciona la masa en gramos y la masa en moles. Adicionalmente, vamos a necesitar una cuarta fórmula auxiliar, que nos debe relacionar dos volúmenes. El primer volumen es el volumen de concentración o, podríamos denominarlo, volumen inicial. Ese volumen inicial es igual a un litro, pero debemos tener un segundo volumen, que es el volumen que nos está pidiendo de forma efectiva y lo vamos a denominar como volumen final. Y ese volumen final van a ser los 70 mililitros. Entonces, si tenemos un volumen inicial y un volumen final, pero se mantiene constante la concentración, entonces el problema tiene que resolverse por esta fórmula auxiliar, la que nos dice que la concentración inicial y la concentración final son iguales. Y vamos a necesitar, por lo tanto, dos versiones de la segunda fórmula, es decir, la fórmula de la concentración molar. Una para el estado inicial, que contenga la cantidad de sustancia en moles inicialmente, y el volumen inicial, que es un litro, y otra que contenga los mismos datos, pero en su forma final, para que de esa manera podamos tener los moles finales, que son los que en verdad nos están importando, y final, que es el dato que nos estarían dando, que son 70 mililitros. Y esos 70 mililitros se deben estar dividiendo. Eso significa que la cantidad de sustancia en moles que necesitamos va a estar expresada como final, la masa va a estar expresada como final. Ahora, las concentraciones iniciales, son las que provienen de la concentración normal. Entonces, este va a ser inicial, este va a ser inicial, este va a ser inicial, inicial e inicial. Listo. Una vez tenemos las cuatro fórmulas, debemos expresar la cantidad de sustancia en gramos, en términos de la concentración, para eso debemos despejar la concentración, bueno, la cantidad de sustancia en moles final de la sal, pasando volumen final de dividir a multiplicar. Ahora, esta concentración inicial y este dividido entre este volumen inicial no es otra cosa, sino la concentración inicial. Pero esa concentración inicial, molar, debe expresarse como una concentración inicial en términos de la normalidad. Por lo tanto, este equivalente debe pasar de multiplicar a dividir, despejando la concentración molar inicial, en términos de la concentración normal inicial. Cabe destacar que como estamos trabajando con una normalidad, el procesamiento de las unidades es un poco molesto. Por lo tanto, deberemos estar concentrados, cuando estemos en la etapa de simplificación de unidades. Entonces, la concentración inicial va a ser igual a dividir la concentración normal, que es el dato que nos dan, entre la cantidad de equivalentes de carga de la reacción. Reemplazamos la concentración inicial molar por su expresión con la concentración normal. Y, reemplazamos finalmente la cantidad de sustancia en moles finales en la fórmula que nos expresa la cantidad de sustancia en gramos. Quitamos los moles finales y reemplazamos. Bien, esta es la fórmula general final que nos va a permitir obtener este resultado. Es decir, esta es la respuesta analítica. Ahora vamos a pasar a la etapa de reemplazo. Entonces, la masa en gramos final va a ser igual a la masa molar, que es 85. 85 gramos por cada mol. 85 gramos. Posteriormente, eso se multiplica por la normalidad 0,5 normal. Dividido entre los equivalentes de carga. Los equivalentes de carga, en últimas, son la cantidad de electrones que fluye en una reacción iónica. Cuando el nitrato de sodio se solubiliza, un electrón del sodio fluye hacia el ión nitrato, quedando el ión sodio positivo y el grupo nitrato negativo. Como fluye un solo electrón, significa que es un solo equivalente de carga. Y vamos a simbolizar eso como un solo, como un electrón. Pero como el 1 no afecta los valores, entonces simplemente colocamos e a la menos 1. Finalmente, todo eso multiplicado por el volumen que nos dan. 70 mililitros. Listo. Ahora, esto aún no lo podemos operar, debido a que las unidades no están compatibles, o no hemos demostrado su compatibilidad. Vamos a comenzar, entonces. Cuando usted divide la normalidad entre la cantidad de electrones que fluye en una reacción, obtenemos unidades de concentración molar. Y las unidades de concentración molar, si las podemos pasar a unas unidades que son más, digamos, que operables, que es mol por cada litro. Ahora, tenemos unidades de volumen en litro y unidades de volumen en mililitro. Significa que debemos pasar una a la otra. Vamos a hacer el factor de conversión para pasar de mililitros a litros. Colocamos la barra del factor de conversión, mililitro que multiplica, mililitro que divide, a litro que multiplique. Litro es la unidad más grande, o sea, queda con un valor, un 1 de magnitud, y buscamos la magnitud del mililitro. Preguntamos cuántos mililitros caben en un litro. Y la respuesta son mil. Bien, tenemos mil mililitros y ahora sí se nos deben cancelar las unidades. Vamos a corroborarlo. Mol que divide, mol que multiplica, se cancelan. Litro que divide, litro que multiplica, se cancelan. Mililitro que multiplica, mililitro que divide, se cancelan. 70 es igual a 7 por 10 a la 1. Entonces simplificamos un 0 de acá con un 0 de acá. También podemos simplificar un 0 de acá, sumándolo a la división. Y por lo tanto, el resultado va a quedar como 85 por 5 por 7, todo eso dividido entre mil. Si quiere podemos colocar el unito aquí. Listo. Ahora simplemente sacar la calculadora, sacamos nuestra calculadora, y escribimos 85, 85 por 5 por 7, dividido mil. La respuesta, 2,975. 2,975 gramos de la sal. Ok, ahora debemos enfocarnos en las cifras significativas en caso de que nos las soliciten. Entonces, los datos de inicio son 70 mililitros que tiene dos cifras significativas y 0,5 normal que solo tiene una cifra significativa. Por lo tanto, el resultado se da en solo una cifra significativa, 3 coma gramos. O 3 gramos exactos. Bien. Eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.